hola hola qué tal gente hermosa sean ustedes bienvenidos al diario de patipiz muchísimas gracias por acompañarme espero que se encuentren excelentemente bien muchísimas gracias a todos los suscriptores que se han agregado a esta casita y a los que ya están conmigo desde hace mucho tiempo pues muchísimas gracias por todo su apoyo y los sigo invitando a que se suscriban a que sigan haciendo más grande este sueño y pues nada los invito a que se queden conmigo hasta el final de este vídeo y el vídeo de hoy se trata pues de un unboxing abriendo perfumes nuevos perfumitos que se integran a mi colección quieren saber de qué perfume se tratan pues sigan viendo este vídeo comencemos voy a comenzar abriendo la caja quitarle el tape ya tengo mis tijeras listas y ya estoy un poquito desesperada por abrir esta caja porque ya tenía que será como dos semanas que me llegó el paquete y por x o por y éste pues no había podido abrirlo y ahorita miren ya están las tijeras más que listas afiladas para para ver de qué perfume se tratan y pues vamos a comenzar ok vamos a abrirlo está un poquito pesada la cajita son cuatro fragancias las que las que me ordené vamos a abrirlo a ver vamos a abrirlo de este lado vean chicos viene así vean viene bien protegido con el papel me gusta porque protege muy bien los perfumes y pues eso impide que se dañen se quiebren vean viene así y ahorita lo voy a sacar y les muestro los perfumes que me llegaron les voy a mostrar ahora el primero que ordené fue este de Narciso que es uno de parfum y es el Narciso Poudre vean el empaque está bien elegante bien bonito y tiene un color nude me gustó este set de Narciso bueno aquí lo voy a poner también me llegó esta muestrita de este perfumito que se llama Simple Belle este perfume ya lo olí y huele bien bonito es un perfume fresquito floral y muy atalcado también me ordené este perfume de Britney Spears que se llama Midnight Fantasy y es una fragancia de 100 mililitros el empaque está bien bonito vean ahorita los voy a abrir con ustedes para ver las primeras impresiones porque este perfume lo compré a ciegas no conozco su aroma lo voy a poner por aquí el siguiente es este de Valentino que se llama Valentina Poudre y tiene un empaque en color nude bien bonito muy parecido al color de Narciso Poudre el siguiente que me ordené es este de Bulgari que se llama Bulgari Ominia Crystalline y este es un set de dos perfumes vean trae la miniatura y el perfume y este lo voy a poner por aquí y vean lo que trae la caja pues la caja trae este folletito que ya lo habían mandado en ocasiones anteriores y son muestras de perfumes también trae lo que es el ticket de compra y nada más papel y un cupón y esta muestra que es un serum para el contorno de los ojos y vamos a continuar con la apertura de las fragancias vean ya tengo aquí las tijeras listas y vamos a abrirlo vamos a ver a que huele Midnight Fantasy miren ya rayé la cajita vamos a ver a que huele vean viene así vean tiene un frasco bien bonito muy parecido al Fantasy color rosita vean su frasco está bien bonito vamos a ver a que huele chicos voy a estomizar en la tapita tiene un aroma muy rico es un perfume es un perfume dulce es frutal también lo siento que huele como a vainilla es atalcadito floral es muy fresco tipo así como un perfume jabonoso huele muy rico huele muy rico es muy diferente al Fantasy original me ha gustado mucho ahora seguimos con Valentina es una fragancia de 50 mililitros me gusta mucho el empaque sencillito pero elegante y vamos a proceder a abrirlo vamos a ver a que huele vamos a ver que tal vean chicos trae su código viene así vean el empaque está bien bonito ay es una hermosura vean esa flor que bonito ay miren la tapa está bien bien lindo vamos a atomizarlo voy a dar la vueltita a ver a que huele este si me lo voy a aplicar en piel ay me encantó el frasco está bien lindo chicos ay esto huele delicioso es un perfume dulce atalcado amaderado es un perfume elegante atalcado me ha encantado este perfume wow me encantó el envase vean es una hermosura wow huele espectacular y lo voy a poner por aquí voy a cerrar la cajita para ponerlo por aquí ahora vamos a continuar con Bulgari vean el empaque que bonito es es como muy jovial es como un maletín de viaje vean vamos a abrirlo vamos a ver a que huele Ominia Cristoline vean chicos así viene el set vean que bonito es también vean la miniatura y el perfume voy a sacar lo que es el perfume vean que bonito un color plateado brilloso vean ahí dice Bulgari y vamos a proceder a la tonización me lo voy a aplicar ahora de este lado este es un perfume que huele muy fresco que huele como a flores blancas es refrescante es un poquito yo lo siento un poquito amaderado también lo siento como acuático muy refrescante muy apropiado muy apropiado ahora para el clima caluroso que ya se acerca a mi ha gustado muchísimo super fresquito me gustó ahora vamos a continuar con el set más grande y es el de Narciso Narciso o de Perfum y es Narciso Poldre vean el empaque es super elegante vamos a poner el plastiquito por allá y vean el moño que le da ese toque como de sofisticación diría yo a ver vamos a abrirlo poner la tapa por acá bueno más para allá porque aquí no tengo espacio y vean así viene el set trae un gel de ducha lo que es la crema y por supuesto lo más importante que es el perfumito vean es sencillito pero es muy elegante el color nude vean es una botellita bastante pesada y este es un perfume de 50 mililitros vean la tapa que bonito es y vamos a atomizarlo este me lo voy a atomizar más para arribita a ver vamos a ver a qué huele chicos huele riquísimo en mi opinión huele increíble es una fragancia diría yo que es floral es amaderada huele mucho a jazmín también lo siento que es atalcado me encantó es un floral blanco dulce ligero muy tipo veraniego es bastante femenino me encantó me encantó que tiene unos toquecitos atalcados que rico huele huele riquísimo me ha encantado me gusta porque también lo siento dulcecito pero sin caer en lo empalagoso bueno esas son mis primeras impresiones y bueno chicos pues ya los estaré probando voy a ver cuál es su desempeño de cada uno de ellos y ya les estaré haciendo una reseña y bueno chicos pues hasta aquí con estas primeras impresiones de Bulgari Ominia Crystalline Valentino Pudré Narciso Pudré y Midnight Fantasy déjenme sus comentarios cuál de todos estos ustedes ya han probado y qué les han parecido y pues nada chicos hasta aquí con el video los invito nuevamente a que se suscriban me activen la campanita para futuros videos comenten compartan y nos vemos en una próxima ocasión se me cuidan muchísimo bye bye